Vamos a hacer una brevísima pausa en los temas que tienen un contenido de las cosas que ocurren en nuestro país, porque ya inmediatamente vamos a abocarnos a conocer los detalles de lo que se dice un lugar común, se usa. Fue realmente y lamentablemente el peor final. Los tripulantes pasajeros serían del sumergible que querían ir a ver de cerca los restos del Titanic. Finalmente confirmaron, murieron en el intento de llegar hasta allí y por una vía que ya estaban teniendo una sospecha, una lo que llaman implosión de la nave probablemente incluso el mismo día domingo, Iván. Una implosión catastrófica en estos términos, informaban autoridades de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el peor final para el Ocean Gate Titán, desaparecido ya desde el domingo, pocas horas después de haberse sumergido en el lecho del Atlántico Norte para esta expedición con la finalidad de observar los restos del Titanic. Por una falla probable en el casco del sumergible es que se produce esta implosión que en términos sencillos hace desaparecer por completo todas las partículas del sumergible, incluyendo lamentablemente a los cinco tripulantes que lamentablemente fallecieron, incluso se cree probablemente el domingo. Aún así, eso todavía se investigará porque ustedes recordarán que el día martes habían detectado ciertos sonidos con una frecuencia, lo que en algún momento incluso volvió a despertar la esperanza. Dicen las autoridades que esto seguirá siendo investigado para determinar si fue por efecto del hombre o por causas naturales. Al tiempo de ofrecer condolencias a los familiares de estas cinco personas, se oficializaba esta noticia tras estos días en que el mundo entero estaba en vilo, siguiendo esta noticia ante la posibilidad de encontrar con vida a los cinco tripulantes. Hoy era una fecha clave porque según los cálculos que se realizaban, el oxígeno podría eventualmente haber soportado hasta el día de hoy. Sin embargo, un robot sumergible manejado a control remoto ha encontrado restos del titán con lo que se confirmaba. Entonces, esta implosión catastrófica es lo que decía el comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos. En NPI esta tarde conversamos con un submarinista experto en este tema y él de alguna manera decía que le parecía una locura que se hayan ofrecido boletos por sumas millonarias para realizar este tipo de expedición sin que este sumergible cuente con todas las garantías de seguridad. Él decía que probablemente existieron fallas con los materiales escogidos para la construcción de este sumergible. Entre otras cosas, podemos escuchar lo que decía Horacio Tobías en contacto con Noticias Paraguay. Estos restos demuestran que el submarino o este sumergible experimental, porque hay que decirlo así, experimental, no soportó la presión del mar a esas profundidades. Es decir, que si lo ha hecho en otras oportunidades y en esta no lo logró, es porque en cada una de las bajadas fue sufriendo un daño que en este caso su resistencia mecánica no soportó ni siquiera la profundidad de donde estaba el titánico. Este casco de titanio y fibra de carbono que ellos demostraban que era la alta tecnología, la super tecnología del futuro, ha demostrado que no supera de ninguna manera a la resiliencia que tiene el acero, el acero aliado. Aunque no llegue a esas profundidades el acero aliado, ellos sí han logrado bajar, por lo menos algunas veces, pero evidentemente los daños que le van causando cada compresión que le genera el mar cuando llegaron a esas presiones no lo han tenido en cuenta, no lo han medido o pensaron que esto es eterno y en realidad no es eterno. Los cascos como el fuselaje y los aviones tienen tantas horas de funcionamiento, si no hay que inspeccionarlo punto por punto en todas partes, porque donde pierda la forma circular, automáticamente se aboya y se implota, como pasó en este caso, que es la presión del mar aplasta, porque ya la estructura, como si fueran las costillas de nuestro tórax, ya no soportan más la presión externa y se quiebran para adentro en un momento y colapsan.